Yo ya acusé a la señora ministra ante la Contraloría, ¿sí? Y al ministro de Hacienda y al presidente Ecopetrol los acusé en la Contraloría y ya la Contraloría empezó un proceso. ¿Por qué es que los funcionarios públicos no pueden manejar al país como si esto fuera la finca de ellos? O un almacén o una cosa de ellos que pueden, si quieren quemarlo y destruirlo, no. O sea, la ministra de Minas tiene la obligación de promover que en Colombia se busque petróleo y minerales en general. Para eso le pagan. Es que ella no es la ministra de Ambiente ni ninguna otra cosa, es la ministra de Minas. Y cuando el ministro de Hacienda sale y dice, sí, no, no buscamos y no pasa nada. Y el presidente de Ecopetrol, háganme el favor, sale y dice que tampoco promueve los nuevos contratos. Pues están diciendo la Constitución y la ley, eso es así de claro. Entonces, con toda razón, la Contraloría ya le abrió investigación a estos personajes. Pues en esa acusación, en lo que nosotros estamos, pues la Contraloría da el trámite que consideraría hacer. Pero digamos que ya nos informaron que le han hecho, digamos, nosotros les pedimos que hicieran una investigación. Entonces, bueno, ya le empezaron. Y voy a acusar de otra cosa a la señora ministra. Es que esto no puede seguir así. Aquí hace la paciencia a todo el mundo. Empezando este año, sacó una resolución cambiándole la destinación a la plata de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pasándola a buscar combustibles a partir de la energía solar y de la energía eólica. Yo no tengo nada en contra de esas energías. Pero es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La plata de los hidrocarburos no se puede ir a nada distinto que los hidrocarburos. Esto a partir de una denuncia de Emil Caracosta, que fue ministro de Minas, que sabe de estas cosas, donde él explica el absurdo de esto que está sucediendo. Y cómo es abiertamente ilegal, porque además una resolución de la ministra no puede cambiar una ley. Entonces yo espero que de aquí a la semana entrante le haga esa acusación formal también a la ministra. Bueno, vamos a los estrados. A ver si en la Colombia de Gustavo Petro los ministros y el presidente de la República pueden hacer lo que se les dé la gana. Yo creo que no. Es más, si Petro va a insistir, porque esto no es la ministra, este es un problema del presidente de la República, porque ya hace lo que le dice. Entonces, si él va a mantener la ministra en ese cargo, porque debe sacarla de ese cargo. Mientras esté haciendo eso que esté haciendo, debe sacarla de ese cargo pidiéndole la renuncia o como quiera. Y si no lo va a hacer, entonces que Gustavo Petro Vicky salga a la televisión, a los medios de comunicación y nos explique con cifras por qué está haciendo este crimen contra Colombia, qué está haciendo. Porque esto es el imperio de la charlatanería. Llevamos más de un año discutiendo de esto, Vicky. No han dado una cifra, mejor dicho, las únicas cifras que dieron eran para engañarnos, mentirosas. No han dado una cifra que nos explique por qué es malo firmar nuevos contratos, cuál es el daño para Colombia. Ninguno. Somos el único país petrolero del mundo que está haciendo lo que está haciendo Petro en Colombia. Con una falsa retórica ambientalista, paja, que eso se está haciendo, le sirve al ambiente de Colombia. Eso es falso. No es cierto de ninguna manera. Y si nos quedamos sin petróleo y sin gas, la economía colombiana se hunde, se colapsa. El dólar se puede ir a 7 mil pesos o a más. Los precios del gas con el que cocinan los pobres y las clases medias se pueden duplicar o triplicar o más. Es que estamos hablando de cosas demasiado grandes. Me gustaría que le explicara a la gente por qué el dólar podría llegar, según usted, a 7 mil pesos y el tema de los precios, de los precios del servicio. Se podría duplicar. Explíquenle a la gente que eso es lo que a la gente le importa. Sí, mire, expliquemos esto. Y recordemos aquí con una anécdota. ¿Se acuerda cuando se le hizo la primera entrevista a la ministra de Minas, que además de esto no tenía ni idea en ese momento? Y entonces le preguntaron, bueno, pero si no se hay nuevos contratos y se acaba la producción de gas en Colombia o es insuficiente, ¿qué hacemos? Y entonces ella muy campante dijo, no, lo traemos de Venezuela, lo traemos de Venezuela. El presidente de Ecopetrol fue capaz de decirle en estos días o de Venezuela o por Cartagena, es decir, de Estados Unidos. Es que son tan campantes. ¿Y qué sucede? Que los costos de producción de los hidrocarburos en Colombia son bastante menores a los costos de producción o a los precios internacionales, Vicky. Entonces, claro, usted sí se queda sin gas. Usted sí puede traer gas de Venezuela o de Estados Unidos, pero es mucho más caro para la gente. ¿Sí? Entonces ya hay un problema gravísimo. Pero si además usted deja de exportar petróleo, pues a Colombia le entran por petróleo algo así como el 30 por ciento de las exportaciones nacionales. Entonces, si usted deja de exportar petróleo, lo que sucede es que el dólar se encarece porque va a haber escasez de dólares. Y si además el día de mañana no tiene cómo cargar las refinerías de Ecopetrol, con petróleo nacional, sino con petróleo importado, pues se van a disparar los precios de todo. Entonces esto es un desastre. Estamos hablando de cosas extremadamente graves, no son cuentos. A las gentes sencillas de Colombia les digo, el gas importado es mucho más caro que el gas nacional. Eso lo sabe cualquiera. Entonces, cuando uno tiene al presidente de Ecopetrol, que lo pone Petro ahí simplemente porque es su amigo, porque ese señor de estas cosas no sabe nada. ¿Sí? Pero como es el amigo, entonces lo pone ahí y le hace el favor de mantener esta política equivocada. Y la ministra da la misma cosa, entonces lo que pasa es que estamos gobernados por unas personas que no están cumpliendo con la Constitución y la ley. O sea, el gerente de un hospital no puede decir que el lunes no abre porque le dio pereza a Breni que se vaya para otro hospital. Sí, en Bogotá hay muchos hospitales y clínicas, pero ninguno lo puede cerrar. ¿Por qué? Porque tienen que estar abiertos todos y lo mismo nos pasa con esto. Esta es una economía que hay que mantener en función. Doctor Robledo, ¿por qué estamos viendo dos panoramas tan diferentes con lo que usted nos está diciendo? Una preocupación inmensa, incluso con los precios y la subida del dólar. Y escuchamos a un gobierno que habla incluso con un optimismo tal que dice que las reservas podrían incluso aumentar. Claro, miremos esto. Entonces el gobierno en su falacia y en su manipulación y la señora ministra dice no, es que sí, nosotros sí estamos buscando producir más petróleo. Entonces se está utilizando un terminacho para confundir a los que no caben. Dice no, es que estamos haciendo, digamos, mejorando la extracción de los pozos que ya tenemos. Eso se llaman recobros mejorados. Y eso se puede hacer. Usted, por ejemplo, coge un pozo que está produciendo ya poco y usted le puede inyectar energía de alguna manera y ese petróleo puede aumentar un poco y usted ahí hace también un recobro y eso está bien. Lo que es absurdo, idiota, y me excusan la palabra, es que usted diga que porque no hace, porque va a ser recobro mejorado, no busca con nuevos contratos. Es que no tiene por qué. Ese es el mismo cuento de petróleo hace cuatro años. Ustedes se acuerdan que se inventó la teoría de que Colombia no podría producir más petróleo porque con aguacates íbamos a reemplazar el petróleo. Y ahora dice que con turismo. Pero eso es un absurdo total. Primero porque las cuentas no dan. Y segundo porque hay una cosa que ellos no pueden explicar. ¿Por qué hay que acabar con el petróleo en Colombia o reemplazarlo por una cosa? Si lo que hacen todos los países, México es el primer exportador de aguacates del mundo. Y exporta mucho más petróleo que en Colombia. ¿Por qué en Colombia el doctor Petro se tiene que inventar que hay que escoger entre aguacates y petróleo o entre turismos y aguacates? Porque él se metió de politiquero a prometer esto que está haciendo para conseguirse unos votos engañando a la gente. Y se enmesó como se dice porque esto se le volvió un debate. Porque aquí hay unos que no tragamos entero y no le vamos a tolerar a Petro ni a nadie que gobierne este país como si fuera su empresa personal porque no lo es. Él y la ministra tienen deberes que cumplir y que nos demuestra. Yo vuelvo y le pido a Gustavo Petro y a la ministra. Publiquen un documento de unas 5 o 10 páginas que nos sustenten su posición. Que nos expliquen por qué es que es mala para Colombia encontrar más petróleo. ¿Cuál es el problema de que haya nuevos yacimientos? Ninguno, ninguno. Andan con la falacia porque lo dijo la ministra donde va a hacer la cámara. No, es que el gas y el consumo del petróleo se va a acabar en 6 años. Mentira, no es cierto. Miren, acaba de publicar. Permítanme, yo les cuento esto. Acaba de publicar Diego Otero, que es un especialista en asuntos de energía. Un artículo, me excusan la cuña, en Más Colombia. Donde él con todo detalle demuestra hasta la saciedad que en ningún país del mundo están diciendo que el consumo del petróleo y del gas se va a acabar en el corto plazo. Todos los países del mundo están hablando de que habrá petróleo y gas, consumo de petróleo y gas, más allá del 2050. Estados Unidos acaba de abrir, hace 3 años o 4 años, abrió la búsqueda de petróleo en unas áreas, inclusive hay debates en Estados Unidos por eso, para buscar petróleos en millones de nuevas hectáreas en el Golfo de México, en esa área. Y en este momento Biden está abriendo nuevos campos para explotación petrolera en Alaska. Eso está en todas las partes del mundo. Nadie está reduciendo esto. Aquí tengo todas las cifras del artículo de Diego Otero, donde explica el detalle. No porque él lo diga, es con las fuentes técnicas del mundo entero que saben de estas cosas. Aquí tenemos un presidente caprichoso, que se metió para conseguirse unos votos, como en tantas otras cosas, que se meten a conseguir los votos y después o no cumplen, o peor aún, cumplen como están cumpliendo ahora, haciéndole un daño a la descomunal al país. Inclusive, Vicky y Jairo, yo les hago un llamado a la atención. ¿Ustedes han visto algún jefe petrista defendiendo esto? ¿Han visto a los jefes petristas de las comisiones quinta, de Senado y de Cámara, defendiendo la política petrolera de Petro en ese sentido? Sí los han visto. Nada, nadie se debe hablar porque sabe que quedan como los cretinos si se meten en ese debate. Para la gente que nos está viendo en este momento, ¿la gente se debe preocupar? ¿Se debe preocupar en torno a lo que puede ocurrir con el abastecimiento de gas y petróleo en el futuro inmediato, cercano? No, no. Esto, o sea, el problema no es un problema para el mes entrante. Ya se ha dicho, hay reformas para siete años, pero siete años pasan volando. O sea, uno tiene que pensar en el país. Y estos tres años de gobierno de Petro son fundamentales, porque si no llega otro gobierno... Y va a haber petróleo y gas, pero es que es el colmo de la irresponsabilidad. Que entonces yo me despacho con lo que hay y los demás verán, pero eso qué tipo de gobierno. El primer deber de un país, de un gobierno, es dejarle un país mejor a sus sucesores. Es obvio que eso es así, esto de charlatanería pura, falso ambientalismo, nos avergüenza ante el mundo. Cuando la señora ministra se va a Davos y ante los jefes del mundo dicen, es que no firmaremos nuevos contratos, queda súper mal ella. Y nos hace quedar súper mal a los colombianos, eso no lo está defendiendo nadie. Ellos no lo pueden sustentar. Entonces aquí lo que tenemos es un capricho politiquero, que ocultan con un falso ambientalismo. Es mentira en términos de la defensa del ambiente. Yo soy una persona que defiendo el cuidado del ambiente. Eso lo sabe Colombia. Yo estuve en la Comisión Quinta de Asuntos Ambientales 20 años e hice debates y me opuse a la explotación de ciertos proyectos mineros. Yo fui el que acuñé en Colombia la frase de minería, sí, pero no así. O sea, cualquier minería, cualquier negocio petrolero no se puede hacer. Pero uno sí tiene que entender que estos son economías que no se pueden reemplazar sin unas pérdidas descomunales. O sea, que no tiene sentido hacerlas y que es mentira. Que es que si nosotros no hacemos lo que está haciendo Petro, se va a destruir la humanidad. Eso es falso y que eso es una. Todo esto es mentiroso, es tramposo. A mí inclusive me molesta tener que decir las cosas con la franqueza que la que estoy diciendo, pero es que no encuentro otras palabras. Porque además estoy irritado, como estamos irritados todos los que conocemos. Nos dijeron, mire usted, hace un año nos dijeron. O hace 10 meses nos dijeron, no, vamos a investigarlo. Dijo Ocampo, además el ministro de Hacienda. Dijo, y entonces en mayo, después de que salgan las nuevas cifras de reserva, vamos a decirles que vamos a hacer. Bueno, y ahí a Mirce Aracosta, el ministro de Minas, denunció que hace unas semanas la ministra advirtió que con estas nuevas cifras tampoco toman una decisión. Que van a esperar hasta el año entrante para decidir. Pero es que el problema, Vicky, es que ya lo tienen decidido. Porque hoy no se están tramitando nuevos contratos para buscar petróleo y gas, ya que están engañando descaradamente a Colombia en su irresponsabilidad. Eso es bochornoso lo que nos está pasando. Yo llamo a los colombianos a que hagamos una especie de plebiscito, exigiéndole seriedad a Gustavo Petro que nos respete. Es que es con la economía de toda Colombia con la que estamos jugando. No es solo la de él. Él sale dentro de tres años y se va con su superpensión, con todas sus gabelas. Me imagino que se irá por el mundo a hacer engañifas ambientalistas. Y los colombianos nos quedamos con el chicharrón aquí parqueados. ¡Gracias!